Hoy nos encontramos nuevamente en compañía de nuestra queridísima psicóloga Mauren y vamos a hablar de un tema bastante importante, el cuidador. Pero antes que nada, ¿cómo le va? Y bienvenida a su mañana. Muchas gracias. El tema del cuidador es un tema sumamente importante porque de hecho en nuestra sociedad costarricense se está asumiendo cada día más este rol del cuidador tanto hacia la persona enferma físicamente como en el área emocional. Cuando hablamos específicamente del cuidador, ¿qué tipo de ejemplos podemos dar? Cuando se piensa en una familia o se vive la situación de que alguien se enferma, hay un ella por lo general, pero ese ella cuida y se va abandonando, va disminuyendo en todo sentido. De hecho, algunas lo que hacen es abandonar, decir, voy a renunciar a mi trabajo por cuidar. Puede ser a mi abuelita, a mi papá, a mi pareja, o hasta el hijo, porque muchas veces se da esa situación. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que se le puede dar al cuidador? Uy, muchísimas. Entre ellas, que tome conciencia de que es importante no solamente el enfermo, sino ella o él también. O sea, amarse para poder amar. El enfermo va a ganar, va a estar bien en la medida en que yo también me encuentro bien. Debo de tener espacios para mi ejercicio, debo de tener espacios para hablar con otras personas, para reír, escuchar música, ojalá ir a un teatro, un cine. Y en cuanto a las familias, también hacer toma de conciencia. Lamentablemente, yo he visto también que si una persona no se ha casado o se divorcia, ese es el elegido. Como no tenés pareja, entonces asume a mami, asume a tal, y eso es sumamente injusto. Pero sobre todo el cuidador que ponga límites y que deje a un lado la culpabilidad que tanto le lleva a asumir la sociedad porque debe de ser amoroso o amorosa, pero sin olvidarse de sí mismo, de sí misma.